Pues la verdad es que no, todavía no porque no he leído la prensa No, no tengo constancia, ni idea, no, ni idea, no, no, no me preocupa, no, no tengo ni idea, sé que acabo de cambiar pero no tengo ni idea de quiénes son Sí, alguno, sí, pero cuál, bueno, si le digo la verdad no, sí, no, 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 ni idea, no